Mientras el rap se mueve rápido, yo despacito bebo y fumo Escondo una sonrisa tras el humo Yo no soy de lujos ni de roches, yo soy de contar estrellas como un gato Por las noches voy andando, sin sueño y sin trabajo Dueño de un alma honesta, que va puesta rodando cuesta abajo Mi madre ya me dijo, hijo ama tu trabajo, lo bueno es el camino para que coger atajos Tú quieres ser rapero, quieres fama y un nombre, pero no sabes ser hombre primero Si quieres que respete a tu rap y a tu lapicero, mejor quítate la máscara y rapea algo sincero Que hoy solo es folio y cenicero, guárdate tu podio y tu dinero Que yo transformo el odio, sucio carcelero Lo convierto en opio negro puro en mi tintero, sin dinero pero rico Chico cojo el micro y testifico, más de media vida con el boli sigo a Kiko Me explico enganchado a esta mierda como al perico Y es que Miko, razón es todo lo que sacrifico Yo, que sabéis de mi persona, me enamoré del suelo, de tanto besar la lona Perdona, si quieres te regalo la corona Actúa pa' ti, que a mi ya me la suda vuestro pique Que yo soy de amigos y de poker, de salvar a la dama sacrificando el enroque Yo soy de hablar con un poquito de sarcasmo y de dejar a la rima siempre a punto del orgasmo Y esperar un segundo, esperar otro segundo Y justo cuando el alma se quiere escapar del cuerpo siento que nazco de nuevo estando en paz con este mundo Amor y verso y nada importa, el resto del dolor el pecho en esto lo soporta Voy sin rumbo navegando por la horta, que más de hacia donde si la música transporta Es ra de bordillo, de calle sin respeto, sin nada en los bolsillos, solo un porro y un soneto Discreto y sencillo, pa' mi brillo no hay secreto, el corazón es mi estribillo, mi muleta, mi amuleto Ya, ya no soy tan tonto, tan santo ni tan lento Ahora por lo pronto solo canto lo que siento Disfruto del momento, me ahogo con el llanto Sé que la fama es viento y que el dinero no es pa' tanto Yo soy funambulista, dueño de la cuerda floja Donde se esconden los sueños, vivo detrás de una hoja Escribo lo que vivo, fíjate en la paradoja En mis venas tinta azul y en el folio sangre roja En el folio sangre roja En el folio sangre roja Es curso básico de poesía 2014 Juan Inaga Rapsus Clay Sarif el Increíble Tú sientes el verso Sangre roja Sangre roja Sangre roja Grand Gracias por ver el video.